para esta noche en el desafío de box se jugará por el bienestar y la sentencia en el box de aire según los avances Andrea dice que un integrante no se sabe de cuál equipo sufre dos caídas por lo cual puede ser para ambos ya que Z tiene chaleco y también tiene Alexa en el avance se vio que la chica que se puede caer es Grecia vamos a ver qué sucede porque van a ver dos caídas lo anunció Andrea Cerde Tarzán en el capítulo de ayer dijo que el próximo chaleco sería para criollo pero esto lo dijo solamente para despistar últimamente se ha filtrado muchísima información ya sea en Twitter y en YouTube en Face que el próximo sentenciado para este ciclo sería Moisés vamos a ver qué sucede en el capítulo de esta noche déjame en la cajita de los comentarios a quién crees que van a sentenciar los estaré leyendo puedes suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones ya que subiré avances posibles sentenciados y eliminados para estos ciclos hasta luego